Ahora que llueve y no hablamos más Yo te escucho, yo te escucho ahora En esos huecos que la lluvia no moja Guarde lo mejor de mi sentir Para que no lo veas llorar Aún te quiero, no lo voy a negar Como siempre fue así Hundirse o nadar Fue un miedo precioso estar con ella Desordenó mi cabeza, mi calma y mi vida Me partió en antes y después de su risa Me siento tan inseguro, sin ella yo no Supongo que prendí las luces demasiado fruto Cuídate de mí, amor mío La jaula se ha vuelto pájaro Y se ha volado Y mi corazón Es al ojo Aulla y sonríe Somos ya desesperados por sentir Cualquier cosa que nos empuje hasta el final Que olvidamos ser felices No voy a olvidarte Nunca más Nunca más No voy a olvidarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte Gracias.